A ver, regresamos, estamos aquí, seguimos con Vane, ahora sí vamos a hablar algo muy importante, vamos a hablar sobre el proceso, porque nos preguntan siempre cómo es, siempre hay esa curiosidad, a ver, específicamente qué hago, a qué hora me levanto para hacer deporte, a qué hora desayuno, cuánto tiempo antes de hacer deporte, luego cuánto tiempo después, cómo, y así la rutina para poder motivar a nuestras amigas que están en casa, a ver, ¿cómo empiezas tu día desde cero? Desde cero, bueno, pongo el despertador la noche anterior, ya como les comentaba, hago mi bolso, todo está listo, entonces dejo también mi ropa de gimnasio lista para no escoger ese momento ni demorarme, y ese momento ya me vista y desayuno, o sea, desayuno, bueno, solamente fruta, algo súper liviano, porque en realidad, bueno, mi objetivo no es subir de peso, sino ganar masa muscular, sí, tonificar, entonces, lo que hago es comerme un guineo o una manzana o un yogur con fruta picada, pero realmente nada, muy pesado. Muy pesado, ya, perfecto. Sí, luego voy al gimnasio y hago, bueno, es variado mi horario, pero por lo general hago una hora y media, dos horas de gimnasio. Ah, bastante. Sí, entonces, sí, entonces hago una hora de funcional, que más o menos es una rutina de diárex, que es con cuerdas, con el propio peso corporal, es con pesas, con mancuernas, pero realmente nada muy pesado, sino con mi propio peso. Sí, ya, perfecto. Saltamos la cuerda, realmente, al gimnasio que voy hay muy buenos entrenadores, entonces realmente nos preparan muy bien, luego, otros días le complemento con box, también, que es como una clase de combate, con baile, es súper divertido. O sea, cuando uno está con iras, peleada con mi esposo, puede ir a la clase de box y desquitarse. Sí, es súper chévere, luego, otros días hago spinning, otros días salgo a correr con mi esposo, realmente es, como les decía, algo muy variado, porque no me gusta, me aburro con fácil irnos. Sí, algo súper chévere es mi banner y una recomendación para todos, hacer deporte con la pareja. Sí. Es algo súper motivante, porque muchas veces, como estamos aburridos, o tal vez tenemos miedo de salir en la bicicleta o a caminar, por el peligro que hay, y salir con tu pareja es realmente súper lindo. Sí, yo, bueno, con él salimos una vez a la semana, porque, bueno, él corre todos los días, entonces, él tiene otro ritmo, realmente. Claro. Pero, corremos los días sábados, hacemos barras también en el parque, o sea, le complemento con algunas actividades. Perfecto. Y luego del entrenamiento. Luego del entrenamiento ya voy al trabajo. No, ¿y qué comes? Eh, 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 ya llevo mi desayuno listo, porque la noche anterior ya, ya preparo todo, porque realmente no tengo tiempo, o sea, yo ya me baño, ya hago todo en el gimnasio. O sea, ya tienes el batido el día anterior hecho. Sí, ya tengo todo listo, si no hago mis pancakes, que realmente soy fanática de los pancakes, me encantan porque es un alimento súper complementario, entonces tiene huevos, que es proteína, tiene avena, que son carbohidratos, leche de almendras, almendras. Claro. Realmente le mezclo con algunas cosas y eso ya lo dejo listo la noche anterior, entonces ya desayuno, tipo nueve de la mañana, y luego como a las once y media de la mañana, es mi media mañana. Entonces, estoy siempre con el reloj, incluso tengo una aplicación en el teléfono, en el que te indica los horarios de comida, entonces como un recordatorio, porque a veces estás... ¿Qué aplicación es mi Vane para poder descargarnos? No me acuerdo el nombre. Uy, no nos quiere compartir. Pero síganme en mis redes y ahí les voy a compartir. Perfecto. Aroba Vane, guión bajo, my juicy life, que es de mi marca de productos. Entonces, bueno, ahí a mi media mañana como algo como una fruta o como una tostada o como unas galletas de avena, pero siempre la media mañana es súper importante porque al momento del almuerzo, si uno no come a media mañana, o sea, uno llega loca por comer en el almuerzo y comes más de lo que debes. Así es, totalmente. Luego, la media tarde también es súper importante que coman, entonces cada tres horas es lo ideal que comamos en el día. Ah, ya, perfecto, para que el metabolismo también esté trabajando y no se quede lento. Vane, cuéntanos una cosa súper importante y súper, o sea, es novedoso, ya existe, pero es novedoso escucharlo de tu boca, de una especialista, Vane es psicóloga y ella hace la banda gástrica virtual. Cuéntanos un poco sobre esto. Bueno, esta es una técnica que yo estudié en Argentina, más o menos hace un año fui a estudiar allá y vine con esta nueva técnica. Al ser yo psicóloga, bueno, aprendí esta técnica que se basa en hipnosis. Entonces, lo que hacemos con el paciente es reducir el estómago, obviamente, de manera sugestiva. Entonces, lo que hacemos es que mediante hipnosis, mediante algunos audios que le hacemos escuchar al paciente, el paciente sienta que se llena mucho más rápido con la comida, que no tiene mucho apetito, que disminuye, incluso le enseñamos nuevas técnicas, nuevos hábitos de alimentación, entonces, a cómo debe coger los cubiertos, a cómo debe masticar. Alimentarse conscientemente más. Sí, exactamente. Entonces, son nuevas conductas para que la gente se relaciona de manera sana con la comida. Buenísimo, y claro, y no ingrese a las cirugías, que realmente muchas veces son peligrosas. Sí, sí, son muy peligrosas y realmente yo creo que siempre vale la pena intentar métodos menos invasivos para la persona y que resulten mucho más fáciles. Totalmente. ¿Y cuántas sesiones se necesita para la banda drástica virtual? Depende del paciente, pero más o menos el tratamiento dura aproximadamente tres meses, que es lo que es dura en que una persona adquiera un nuevo hábito. Entonces, se basa prácticamente en que la persona todos los días escuche los audios, en que nos veamos una vez a la semana y así vamos reforzando nuestras nuevas conductas. Ah, perfecto, buenísimo, me encanta, me encanta. Así que ya saben, podemos optar por esta opción para empezar y si lo mismo resulta, ahí sí vamos a la cirugía. Sí, pero les garantizo que sí serán muy buenos resultados, porque realmente con mis pacientes, el 90% de ellos les ha dado muy buenos resultados el tratamiento. Claro, y es un proceso, como todo en la vida, es un proceso, toma su tiempo, pero lastimosamente, ¿qué pasa? Que queremos resultados de la noche a la mañana. Sí, es verdad. En todo aspecto, en la alimentación, queremos no comer saludable a la gente que le interesa, bajar de peso y no comer saludable. Sí, entonces dicen, pero ¿por qué no bajo de peso? Pero no hacen nada de lo que dice el especialista. Claro. Entonces, siempre es importante el 50% que sea el paciente y el 50% el especialista. El especialista, así es, poner de parte, empezar poco a poco para ver resultados que duren para siempre. Y esa es la verdad. Si nosotros somos constantes con algo, vamos a ver resultados a largo tiempo, no a corto plazo. Y en tu caso, ¿tú aconsejas que trabajen también con nutricionista, nutriólogo? Sí, sí, es un complemento. Hay pacientes que vienen y me dicen, oye, pero yo estoy con nutricionista y digo, mejor. O sea, es un complemento psicólogo con el nutricionista y el gimnasio van de la mano. Pero sí, sí es muy importante que tengan en cuenta un psicólogo siempre, porque el problema siempre está en la mente. Así es, nos alimentamos por nuestras emociones. Sí. Cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos miedo, cuando tenemos iras, ahí es que comemos más. Sí. Entonces, tenemos que aprender a manejar nuestras emociones. Así que ya saben, en casa, a relajarse un poco. Como saben, tenemos los días, viernes igual, con Gaby, que nos enseña a relajarnos un poco y a sacar todo nuestro potencial a la luz. Nos vemos el próximo viernes. Bueno, con Vane nos despedimos y yo ya sigo acá en el... Muchas gracias, Andrea, por la invitación. Muchas gracias, Vane. Chao.